Muchas veces cuando los padres vienen y te preguntan, bueno, ¿y por qué esta pedagogía y no otra que tiene de especial? Para mí, algo muy especial que tiene es que el tutor recoge a los niños a los seis años recién salidos del jardín de infancia y los acompaña hasta los doce o incluso los catorce. Y es ese vínculo afectivo que el tutor tiene con el niño lo que me parece tan especial. Lo acompaña en todo su aprendizaje y genera un vínculo de confianza y cercanía. Y no solo con el niño, también con las familias, porque es muy importante que la educación que se da en la escuela vaya de la mano con los padres. El día a día en la escuela Waldorf comienza con una clase principal. La peculiaridad de esta clase principal es que va cambiando cada tres semanas, en lo que nosotros llamamos los periodos. Esta clase tiene una duración aproximada de unas dos horas, donde trabajamos desde el ritmo, la música, lo artístico y también el trabajo individual. Es muy importante saber que también son los niños los que construyen sus propios libros. De siempre, desde lo bello, desde lo bonito, desde lo pictórico, pero también escribiendo bonito y bello. Diariamente tocamos la flauta, cantamos canciones, recitamos poemas. Y todas las clases están estructuradas también desde una manera artística. El niño necesita vivenciar lo bello para trabajar siempre con alegría. Por eso creo que la educación Waldorf intenta hacer de los valores humanos el elemento central del currículum. Es decir, siempre desde un clima de colaboración, nunca desde la competitividad. Siempre ayudando al otro y siempre el maestro que conoce al niño, que lo acompaña y que se preocupa por él. Siempre, antes de salir al patio, leemos. La maestra narra una historia que va acompañando al niño en la etapa evolutiva que se encuentra. Desde primera clase a sexta clase, cada clase tiene un momento narrativo. Se cuenta un poco la historia del mundo a través de diferentes mitologías. Cómo el ser humano ha llegado hasta donde está hoy en día. Importantísimas para la coordinación del niño. Los niños hacen desde punto, ganchillo, punto de cruz. La acuarela es una materia importantísima. Siempre desde la pedagogía se busca lo bello. Ese momento que el niño tiene, trabaja de una forma mucho más artística. Esa memoria pictórica que tiene el niño en el segundo septenio. También materias como las lenguas, como el inglés, el francés, el alemán. La huerta, la educación física, los juegos tan importantes.